buenas a todos gente con ustedes escurazan un nuevo vídeo para el canal esta vez de counter 6 chicos y en el día de hoy les traigo las notas del parche que va a salir mañana chicos 22 de septiembre vale estamos 21 hoy día obviamente y lo único que les voy a decir chicos es que es espectacular no se lo pueden perder así que está muy pero muy bien primero que nada tenemos el evento del coffin company dinner party time que estamos viendo hay muchas skins preciosas vale además de todo eso vale tenemos un especial de 150 a 160 perdón tiros gratis en los cuales nos puede salir ser apple alex yud mila karim wong gae un edin twines edel meitier y regina macgrini entre otros personajes lo cual está muy bien chicos así que mucha suerte con esas 160 tiradas gratis mucha mucha suerte a mi gusto lo que mejor les puede salir acá es ser apple muy buena tanque gae un edel también no es normal a karim wong también es buenísima alex y de ahí todos los demás personajes que si son buenos menos la del twine vale lamentablemente no es tan buena pero son estilos gratis y lo mejor de estos chicos es que en el vídeo del otro día ya no me acuerdo cuando lo hice que fue le mostré el road map que se viene en diciembre se viene el rearmament y para eso ustedes necesitan copia de sus personajes ssr aguayken y todo eso así que estos 60 tiros gratis vienen es excelente espectacular mira que ya no sé qué decir iba a decir cómo es espectacular pero es espectacular vale así que mucha suerte dos con sus tiros chicos la verdad que muy muy bien y a juntar personajes para los rearmament vale además chicos y además bueno tenemos los 160 tiros y tenemos un login vale de hasta 15 días chicos lo cual va a obtener gemas ojo aquí hay 2500 y tenemos 500 gemas más aparte menos 600 más son 3100 gemas tenemos mucho oro mucha info vale tenemos cinco fusión core y tenemos aquí un ticket pero que a todos les va a gustar aparte de todo eso tenemos un ticket de ssr que este ticket no es el que tú escoges el ssr así que te sale uno al azar pero de todas maneras es más ssr gratis así que se agradece muy buen evento se está trayendo con 36 chicos así que nada vamos a ver si lo va a empezar a estremear más seguido así que síganme en twitch vale sobre todo la gente que me sigue por counter side que realmente es muy poquita pero siempre hay alguno y obviamente siempre compartimos más de un juego pero este ticket de aquí es el interesante chicos porque porque es un ticket de ssr testimonial awakened vale acá nosotros podemos escoger uno de los wikens que salga acá para sacar que me imagino que va a ser entre hilde y un minano más creo que este es el ticket vale donde uno podría escoger agua y quien es hilde o agua y quien es lluvia vale de todas maneras ahí lo vamos a ver pero creo que es ese ticket además que sí creo que es ese ticket de esos dos personajes nomás por el tipo por la skin porque tenemos este el skin de agua y quien es lluvia y este el skin de agua y quien es hilde así que ojo con eso de todas maneras es gratis chicos lo único que tienen que ser lo guiar nada más vale es lo guiar tenemos personaje vale tenemos rerun de sigma vale que un personaje tipo tower muy buen personaje tiene su revio en el canal es muy bonita sigma me un personaje de los que me encanta yo con mi piti por ella y la verdad es que no me arrepiento después me salió 60 veces banner pero ese otro tema pero está muy bien el personaje tenemos al isu yun que es un striker también no es mal personaje es muy bonita también es bastante waifu vale ahí está su modelo está muy muy bonita y tenemos banner de operator de king hana lo cual está bien ahí tenemos su imagen está bastante bonita tenemos en una nueva etapa del challenge vale la innovation setup donde vamos a conseguir un ítem especial para crear un nuevo un nuevo equipamiento agente vale que son los alfa tricks vale todos los alfa tricks y estos son los del equipamiento alfa tricks vale los moldes por así decirlo que dicen muertos vale este el equipo lo cual está bien tenemos más equipo así que está todo todo bien tenemos las y son cuatro del danger close chicos donde viene solicitatio y el moderator tipo b vale lo cual está muy bien solicitatio le da poner bonus perdón a las unidades white rabbit units como por ejemplo yan harim vale aumenta el ataque más 100% y el hp y el skill haste más 50% y todas las demás unidades tiene un skill haste reducido por dificultad fácil normal y difícil básicamente vale chicos y el moderator tipo b las unidades de tierra tienen menos hit hasta un 90 por ciento por dificultad eso es bastante a y las unidades de aire tiene un ataque porcentual aumentado en un 20 por ciento y 20 por ciento más de hp así que va a ser una stage aérea vale tenemos que battle del consortio vale así que van a ver aquí unas cuantos unos cuantos cambios vale por ejemplo el reseteo del hp del voz vale etcétera 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 aquí van a hacer unos cambios bastante interesantes vale déjenme ver si es que lo puedo traducir bien déjenme un segundito mira mira como improviso aquí en la marcha y aquí vamos a ver dice hp y jefe de batalla cooperativa del consorcio se reiniciará el conteo de entrada de jefe de batalla cooperativa del consorcio se reiniciará el innecerario para el jefe batalla cooperativa se reiniciará el encuentro de participación en la arena no se restablecerá y los beneficios de la de la arena no se restablecerán eso básicamente lo que sale aquí vale así que lo que lo cual está bien hay para la gente que apoya su consorcio a su guil por así decirlo está bastante bien tenemos unos cambios la raíz de aquí unos ajustes también vale que esto depende netamente del nivel del de la raid en el de vitra por ejemplo el del 70 y 90 no tiene ajustes de hp se mantiene con el ataque incrementado al 30 por ciento y la defensa no no tiene un ajuste pero lo que son 110 y arriba que ya son la raid awaken tiene reducción de hp del 24 por ciento vale y mantiene el incremento hp vale aquí está en la raíz del inhibidor lo mismo tiene aquí unos ajustes del 70 y 90 no tiene ajustes de hp no tiene ajustes de ataque no tiene ajustes de defensa y el inhibidor agua y que tiene el de nivel 110 39 por ciento reducción de hp vale y tiene 72 por ciento reducción de defensa ojo con eso y el nightmare que es el 30 y 150 hp 44% reducción y mantenerlo 72 por ciento reducción de defensa así que bastante duro y bueno aquí el demolition worm chicos están su cómo se llama su ajuste del nivel 60 hasta el 200 obviamente no los voy a leer todos y cada uno vale pero tienen su ajuste también obviamente el link de todas estas noticias para que ahora abajo en la descripción gente vale además tenemos las recompensas valen las recompensas semanales de la gauntlet y de la estrategia battle vale lo cual está muy bien aquí sé que ustedes están en alguno de estos pueden ver lo que van a sacar al final de la semana por ejemplo el challenger 1 80 gemas 500 puntos de arena por así decirlo 500 puntos de pp y 88 886 mil eterno y de ahí para abajo así que ahí ustedes pueden ver en qué rango están la arranque battle también pero el challenger 1 tiene 400 gemas el challenger 2 tiene 350 el challenger 3 tiene 300 y así para abajo chicos vale lo cual está muy bien y también tenemos las recompensas de la season lo cual están muy buenos a de 700 y tantas gemas para 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 abajo tenemos puntitos de arena también y tenemos de estos preciados tuning minaris dorados así que está muy pero muy bien además se va a agregar la npc battle vale del tier 9 lo cual está bien tenemos pelea contra el sigma contra y se me olvidó el nombre de ellos pero ahí tenemos estas peleas ojo es bastante se pide bastante poder esta pelea así que bien preparados chicos yo ni siquiera he pasado a las 7 con eso les digo todo tenemos renovación de la gauntlet point stores o sea de la store de los puntos de pvp en en el tier 1 por así decirlo en la primera etapa ustedes saben que para ir comprando la siguiente etapa tienen que comprar todo una etapa primero y después pasar a la siguiente tenemos eternium train training data atp cores s atp cores especial appraisal conversion approval lo cual está muy bien y chicos acá en la etapa 2 ya tenemos los fusion cores y no en la 3 como antes así que esto está muy pero muy bien 5 fusion cores por mil cada uno son 5000 lo cual está muy bien recuerden que esto dura una season completa no es semanal así que le da tiempo para juntar todo demás tenemos 5 que tickets de reclutamiento azules tuning binari el gear material tenemos esquemáticos que estos son muy preciados chicos son 5 para hacer un aparco ssr son 100 así que vayan formando y la etapa 3 chicos ya tenemos 8 contratos clasificados vale los mantuvieron aquí esto en la etapa 3 y también tenemos el material para los relic weapons vale lo cual está muy pero muy bien esos son los cambios lo cual está bien tenemos implementación de los marquitos para la gente que les guste obviamente vale ahí pueden gastar sus cositas vale el qué es esto no entre el ticket por 6 a valetos para la gente que compra los tickets para el gauntlet vale yo no lo hago porque obviamente cuesta cristal así que ahí ustedes ven si les sirve o no vale lo cual está bien el cose cada uno vale así que eso está muy bien y eso haciendo todo por lo menos lo que tenemos que ver aquí en cuanto a actualización del juego ahora vamos a revisar la chop del juego porque también está us gradeada por así decirlo también le agregaron cositas tenemos las nuevas skins chicos como les dije están muy muy bonitas tenemos la skin de orca chicos que está muy bonita esta quinta muy muy guapa tenemos la skin de chin ya que es pedazo de waifu chicos miren ahí se está muy muy bien tenemos la skin de agua que en el gilde chicos yo les dije que éste era el agua que en el gilde vale esta su skin es muy bonita es muy muy bonita cuesta dos mil ochenta admin coins y dos mil ochenta admin coins y tenemos la agua que en el gilmina vale la skin de agua que en el gilmina también está muy bonita también y estoy seguro que ya dos van a ser la agua que en que nosotros podemos coger de manera gratis con el ticket tenemos el skin de luz mila también muy glamorosa ya muy muy bonita luz mila tenemos aquí de john mason porque no todos son guay fu también sino que también hijos bandos pero siempre acompañado de una waifu así que está bien para los que les guste john mason y tiene un equipo al persona un skin para el personaje y va a costar mil ochenta cuarzos así que está bien pero no los paquetes vale chicos el dinner party tenemos aquí bueno obviamente con dinerijillo vale hay cualquier cosa se la va a ir agregando cuando ya veamos in situ las actualizaciones así que nada por gente va haciendo todo eso no voy a alargar más el vídeo está muy buena esta actualización mucha suerte con sus cientos tiradas gratis y ahí escojan el agua y quien que les falta chicos si ya tienen a los dos yo le aconsejaría que saquen una segunda gilde vale para la para los danger close por ejemplo para ocupar dos aguas quienes en distintas posiciones o se me olvidó en donde se pueden ocupar dos personajes o sea más de un equipo vale perdón por el enredo pero eso no lo tenía pensado así que eso gente mucha suerte a todos yo por él en el ticket voy a escoger el agua y quien es yo mina que no me salió vale así que eso cuídense mucho y nos vemos en el siguiente vídeo de lo que sea gente recuerden darle like suscribirse y seguirme para como sepa para los directos chicos ahí en el moradito nos vemos adiós